Hola chicos, pues vamos a continuar nuestras clases. Esta es la clase número 4 de estas clases que tenemos que hacer virtualmente por la sana distancia. Y vamos a hacer el día de hoy una canción muy fácil. Estos acordes ya los habíamos visto en clase, pero qué bueno que esto se va a quedar grabado en estos videos, en esta plataforma de YouTube, para que ustedes los repasen las veces que sean necesarias y que vayan avanzando conforme a como todos vamos avanzando. Entonces, vamos a repasar estos acordes, que son los acordes que vamos a utilizar para la canción que vamos a estar practicando el día de hoy y durante esta semana. Entonces, es el acorde de Do, que ya conocen, es la primera cuerda en el tercer traste, ahí está. Do. Y también el acorde de Fa. Es el dedo índice en la segunda cuerda del primer traste y el dedo medio en la cuarta cuerda del segundo traste. Ahí está. Fa. Y también el acorde de Sol séptima. Esta es con el dedo índice en el primer traste, la segunda cuerda. El dedo medio en el segundo traste, la tercera cuerda. Y el dedo anular en la primera cuerda del segundo traste. De esta manera. Ahí está. Sol séptima. Y esos son todos los acordes que vamos a usar el día de hoy. Y es una canción que se la pueden cantar a su hermanito, a su primo, a su sobrino, a su amiguito, porque es la canción de Estrellita, ¿dónde estás? Entonces, vamos a comenzar. Dice así. Comenzamos en Do. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo, sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Y es todo. Y esta canción se la pueden cantar, como ya les había dicho, a quien sea. No tiene que ser un bebé, a quien sea, porque es muy bonita y es como una canción para tranquilizar. Y es una canción como de cuna. Y ustedes estarían tocando muy fácil una canción. Entonces, espero que la practiquen. Y espero que me manden un videíto pequeño de sus avances. Y seguimos en clases. Nos vemos la siguiente. ¡Gracias!